Hola que tal amigos, como están? Soy el ingeniero Luis Quiroz del canal de Global Impact y en esta oportunidad fíjense, estamos en una edificación tipo comercio y hay una particularidad, muchas personas escriben constantemente al canal sobre información de edificaciones en estructuras metálicas y en esta oportunidad nos hemos topado con un restaurante muy bueno, la verdad he probado también un plato excelente, las terrazas del pueblo está ubicado en la ciudad de Lima, a la altura de Izaguirre como universitaria aproximadamente entonces nos han abierto las puertas para poder grabar y explicar un poco esta estructura metálica con la cual se compone prácticamente todo su negocio todo el restaurante, entonces acompáñenme a ver y a hablar sobre algunos aspectos técnicos de esta construcción, adelante el ingreso, ahí está ¿no? bueno en el ingreso ya tenemos pues una edificación aproximadamente tenemos de 10 a 11 metros de ancho de la frontera y tenemos aproximadamente unos 25 metros de fondo, eso es lo que estimo porque no tenemos más información a la mano pero lo que me llama la atención es este entrepiso, acompáñenme este entrepiso que podemos encontrar acá que normalmente pues algunas personas que no estamos acostumbradas al lenguaje técnico lo usualmente le llamamos un pecho o un piso cada vez que nosotros tenemos una superficie en donde tenemos un nivel superior y un nivel inferior a eso le vamos a llamar un entrepiso hay edificaciones que son de concreto por ejemplo que tienen entrepisos de losas aligeradas y hay edificaciones también de estructuras metálicas en este caso por ejemplo tenemos en base a perfiles tubulares de forma rectangular y cuadrada y tenemos el entrepiso también de un entramado de viguetas de estructuras metálicas viguetas de perfiles rectangulares, a eso le podemos llamar el entrepiso entonces lo que podemos apreciar acá por ejemplo son principalmente lo que siempre me preguntan ingeniero estas columnas de cuánto por cuánto acompáñenme un poco más acá un poco más alejado de las columnas estas columnas cuando nosotros hablamos sobre las estructuras metálicas y queremos una edificación como esta por ejemplo vengan un poco más por aquí va a costar un poco más tranquilo cuando nosotros hablamos sobre las estructuras metálicas en este caso edificaciones que van a soportar pues un nivel superior deberíamos hablar siempre de espesores mayores a 3 milímetros cualquier otro tipo de perfil podría resultar insuficiente para que nos brinde la seguridad de construir una estructura que va a tener un nivel superior en este caso lo que estamos viendo acá tenemos un primer nivel y tenemos un segundo nivel hablando un poco sobre las especificaciones de estas columnas metálicas por ejemplo acá tenemos columnas distanciadas aproximadamente 3 metros, 3 metros 20, algo así de distancia y tenemos perfiles de 6 pulgadas por 6 pulgadas aproximadamente este de acá es un perfil que tiene por el sonido uno puede identificar de forma precisa si es que el perfil tiene un calibre adecuado o no en este caso uno puede golpear y escuchas un sonido más seco un sonido con muy poca resonancia y de forma de perfil entonces yo asumiría que este perfil puede ser superior a los 3 milímetros para un poste metálico para la electrificación que nosotros tenemos sería lo más adecuado este perfil está separado como les menciono alrededor de 3 metros 20 lo cual estaría adecuado seguro que cuando nosotros vamos al siguiente nivel pues vamos a tener una superficie rígida en la cual se pueden desempeñar las actividades en este caso de un tipo de restaurante en el caso por ejemplo del entramado del entrepiso tenemos un entramado de vigas de metal acá podemos apreciar, miren tenemos un entramado de vigas de metal tenemos vigas principales a las vigas principales les llamamos aquellas que conectan directamente entre las columnas como por ejemplo esta resultaría si una viga principal también tenemos las vigas secundarias las vigas secundarias son aquellas que unen entre viga principal y viga principal no necesariamente descansan sobre las columnas eso es lo que nosotros tenemos como vigas secundarias y también tenemos las viguetas que son elementos que van a rigidizar aún más nuestra losa o nuestro sistema de entrepiso en este caso de perfiles rectangulares metálicos este es un sistema de entrepiso de perfiles metálicos estos elementos que podemos ver acá por favor estos elementos que vemos que unen entre las viguetas están brindando una restricción a esta vigueta bueno, usted me ponía a preguntar ingeniero pero que es lo que soporta el peso lo que soporta el peso básicamente son las vigas principales eso es lo que soporta nuestro peso de las actividades que van a venir en el siguiente nivel las viguetas las viguetas son elementos que van a distribuir uniformemente el peso de lo que tenemos en el siguiente nivel sobre nuestras vigas principales y estos elementos que son elementos también a modo de viguetas los pequeños segmentos que unen las viguetas le van a dar una mayor estabilidad a nuestro entrepiso interesante y de esta forma tendría que hacer un entrepiso de metal algunas personas equivocadamente solamente utilizan viguetas viguetas y vigas principales y viguetas deberíamos también utilizar estos elementos que van a utilizar aún más nuestros perfiles metálicos podríamos hablar también un poco sobre la altura del ciclo en este caso la altura del ciclo tenemos una altura de tres metros veinte también como podemos ver es casi un cuadrado o sea la separación de tres metros veinte va hacia arriba y hacia la parte horizontal de forma vertical y la parte horizontal ahora acompáñenme por acá aquí tenemos por ejemplo un ancho aproximado de seis metros cincuenta lo que tenemos son tres postes por cada eje tenemos tres postes por cada eje también se podría hacer solo con dos postes lógicamente tendríamos que incrementar el perante de la viga y el tamaño de estas columnas cuando decidimos hacer una opción y la otra y cuál resulta ser más cara lógicamente quitar este este parante o esta columna va a incrementar el costo de mi estructura metálica ahora directamente donde se ve reflejado se verá en las vigas principales y en las columnas las viguetas tendremos que cambiarlas no, las viguetas seguirán siendo las mismas porque las viguetas permiten transmitir el peso de la losa o de lo que tenemos encima hacia nuestras vigas principales las vigas principales si tendrían que tener un tamaño adecuado es importante que cuando uno trata de hacer o de concebir un proyecto de estructuras metálicas sepamos bien el recorrido de las cargas de todo nuestro peso en nuestro piso superior van a ir directamente hacia nuestras vigas y lógicamente luego de las vigas irán hacia nuestras columnas el sistema de viguetas y de elementos que componen también las viguetas o parte del entrepiso va a brindar la rigidez suficiente a nuestra construcción pero lo que va a evitar que vibre lo que va a evitar que sea vulnerable a nuestra construcción son las columnas y las vigas principales en este caso entonces es importante mencionarle esto a aquellas personas que están digamos a un paso ¿no? de elegir si trabajan en estructuras metálicas o no otro aspecto importante es fíjense que no tenemos apoyo miren se ha quedado perfectamente empotrado o sea arquitectónicamente yo estoy muy seguro que los arquitectos disfrutan cuando nosotros escondemos parte de nuestras estructuras ¿no? en este caso no podemos ver eso está prácticamente libre se puede decir el piso no tenemos nada más que impida más que el mismo coste ¿qué otra cosa podemos encontrar acá? ¿no? que lógicamente en este tipo de construcciones en este tipo de construcciones es recomendable crear las escaleras de metal eso es lo recomendable porque se adapta mucho mejor a lo que nosotros estamos construyendo ¿qué otra cosa podemos encontrar acá? que los perfiles metálicos están fuera del cerco sólido y de ladrillo ¿no? en este caso entonces en este proyecto se concibió un muro pedimetral de ladrillo de arcilla cosida y la estructura metálica está separada dejando una junta y fíjense para qué han dejado esto fíjense que tenemos todo lo que es tuberías por esa zona entonces a mí me parece genial sinceramente las estructuras metálicas siempre me han gustado y creo que es el futuro de las construcciones seguras como podemos ver miren cómo han adaptado las instalaciones eléctricas también a este intervisto de estructuras metálicas también podemos apreciar la forma en cómo tiene que conectarse el sistema de alumbrado miren por acá esta que la tenemos apagada simplemente por este lado por favor podemos ver que las tuberías están agosadas y miren el cuidado que han tenido en esta construcción porque han pintado primero el color marrón y luego tenemos nosotros ya la superficie se puede decir del suelo del piso es de madera y han tenido el cuidado de construirlo sin mezclar el color de pintura porque nosotros tenemos barniz para el piso de madera y tenemos la pintura para la estructura metálica genial sinceramente genial entonces vamos a ver si podemos subir por acá miren y acá tenemos el piso de madera por ejemplo este piso de madera no pesará pues más de ni siquiera alcanzaremos los 20 kilos por metro cuadrado de este piso ¿no? cuando hablamos por ejemplo de un entrepiso de concreto porque también podemos emplear las estructuras mecánicas para un entrepiso de concreto tendríamos ya que utilizar perfiles o bien tipo H o bien perfiles también rectangulares pero de un calibre mucho mayor para tener la solidez de que no van a haber vibraciones en este caso por ejemplo camino me siento una superficie sólida rígida como la disciplina sinceramente me parece una muy buena opción emplear este sistema de entrepiso para locales comerciales para restaurantes en este caso por ejemplo quedó espectacularmente bien en mi opinión podemos caminar y se siente sólido no hay vibraciones lógicamente porque no tenemos un peso superior o sea estos listones de madera y son listones de madera fíjense a esto en construcción y en arquitectura se le llama madera machimbrada porque viene una y viene la otra y se empalma entonces para mí es una solución genial sinceramente que permite ahorrar peso fíjense les cuento algo mientras una estructura sea más ligera va a ser más segura siempre y cuando se respete un buen procedimiento de construcción ahora hay un dato que ustedes me pueden preguntar ingeniero pero los perfiles que componen el sistema de entrepiso estos cada cuánto están separados bueno están separados cada 60 centímetros y son de 6 pulgadas por 2 pulgadas las principales las vigas principales y las vigas secundarias son de 2 pulgadas por 2 pulgadas son como cuadraditos y la recomendación es que en elementos de primer orden que son las columnas y las vigas principales deberíamos tener 3 milímetros como mínimo de espesor para estos perfiles y elementos que son secundarios como las viguetas y otros elementos que también están a ese mismo nivel deberíamos tener 2.5 milímetros como mínimo que otra cosa podemos apreciar acá bueno es sencillo de ver miren en el metal amigos podemos hacer maravillas sinceramente miren tenemos una doble altura con una apertura en el techo bastante amplia que va a dar ventilación y iluminación sobre todo a toda esta mía y acérquese un poco más porque desde este lado se aprecia la magnitud de la obra o sea tenemos es un auge que viene y da una vuelta por completo aquí hay otro otro tema importante de tocar por ejemplo ya algo un poco más especializado que se que a las personas que les gusta las estructuras metálicas van a valorar esto cuando nosotros tenemos una edificación en base a estructuras metálicas y además tenemos un entrepiso de concreto no como este porque esto es un elemento más flexible mucho más menos rígido es la palabra entonces cuando tenemos este tipo de entrepisos podemos pechar absolutamente todo sin ningún problema no vamos a tener efectos adversos en la estructura por temas de dilatación de los cuerpos porque el metal se dilata y el concreto se contrae con las temperaturas con exceso de temperaturas si nosotros tuviéramos una edificación en base a un entrepiso de metal perdón un entrepiso de vigas metálicas pero con concreto deberíamos tener juntas de separación ¿dónde? específicamente aquí en esta zona deberíamos tener una estructura independiente a otra entonces aquí deberíamos tener dos columnas juntas por ejemplo ¿por qué? porque una superficie de concreto se comporta de una manera uniforme debemos tener buscar la uniformidad en nuestro proyecto por hechos de que cuando uno evalúa ante un movimiento sísmico esta parte si estuviera unida a esta provocaría un fenómeno que se llama la torsión entonces en este caso deberíamos dejar una junta de separación sísmica y hacer un módulo A un módulo B y un módulo C que sería toda esa porción hacia el fondo ¿no? entonces por ejemplo eso es importante de mencionar para sus futuros proyectos si ustedes desean por ejemplo hacer una construcción en estructuras metálicas entonces para mí sinceramente este es un buen proyecto el día que lo concibieron me parece que acertó perfectamente el profesional porque concuerdo por su diseño y sobre todo que permite pues libertad ¿no? los elementos como estas columnas son delgadas no ocupan mucho espacio y tenemos pues una estructura moderna ¿no? en este caso que podemos aplicar para ustedes que lo desean si quieren hacer un negocio un mercado un comercio o si desean hacer alguna vivienda como no también pueden emplear este sistema para construir entonces quería mostrarles este proyecto para todas aquellas personas que desean optar por este sistema y como ustedes ya saben en Global Inmen encontrarán siempre información importante y útil al momento de realizar una construcción les invito que sigan viendo los demás videos y como siempre lo decimos el eslogan de la empresa si ustedes desean vivir en el futuro ya no hay que construir como en el pasado en este caso optemos por nuevos sistemas que en este caso por ejemplo particular pues lógicamente esto tiene un costo mucho más económico que hacerlo en concreto pero si nosotros nos fijamos en el uso es lo mismo igual vamos a tener una edificación un restaurante con espacios abiertos es más esto se puede construir mucho más rápido que una edificación en concreto así que para mi es un gusto siempre compartir con ustedes estos videos nos vemos en un próximo video cuídense